Con mucho orgullo y muy agradecida a la gestión que gestionó este. Porque el tema comunicación, hoy por hoy, como ustedes mismos ven, como son los tiempos que nos exigen la tecnología de punta, y que los ángeles no estemos comunicados, era medio. Muy agradecido, es una utilidad para todo el pueblo. Acá se beneficia, no tan solo el poblador de los ángeles, se beneficia. El que viene a vender, el turista, todo el mundo, con una red de comunicación. Pues no podíamos quedar como del otro lado de la página, sin tener comunicación. En estos tiempos, ya estamos en el siglo XXI, año 2021, y cómo podía ser que los ángeles no tengamos comunicación. Ahora cambia todo, ¿no? Conectado a la red, a internet, cambia todo. Conectado a la red de internet, cambia todo. Usted ha visto el tema de las clases virtuales, de los alumnos primarios, secundarios, terciarios. Y no podían, no podían. Quizás han perdido un año, porque no tenían de dónde hacerlo, o porque si había, si bien es cierto, el Wi-Fi de acá, pero no da basto cuando son muchos. Como vecino, ¿cuántas familias viven en este lugar? Y en este lugar, ahora actualmente, como 300 familias somos. Muy necesario entonces. Muy necesario. Pero imagínese si no va a ser necesario. Yo estoy muy agradecido y me emocionó mucho el día que me pude conectar desde mi domicilio. Desde mi domicilio. Igual mi familia también, muy agradecido, todos contentos. Y esperemos que pronto llegue allá al otro sector. Porque he visto que los ángeles es una población que va de punta a punta. Y es una extensión más o menos larguita. Y así esperemos que podamos solucionar el tema Villanorte también. Con el tema comunicación. Gracias por ver el video.